¡Hola, queridos! Bienvenidos a Fedevisión, el espacio en el que semana a semana os actualizaré en menos de 5 minutos con lo último, los salseos, los chismes, los cotilleos, todo lo relacionado con Eurovisión. Y hoy empezamos con esto. El 18 de mayo, en este centro de Aoi, en Rotterdam, estará todo preparado. Por ahora solo se escucha el eco y el silencio de los empleados. 3.500 espectadores vivirán de primera mano este festival, marcado por la COVID. Podrán cantar y bailar, pero muy distanciados. Y todos, para poder entrar, necesitarán una PCR negativa, al igual que las delegaciones, y a la entrada se someterán a unos test rápidos. ¡Grecia con Let's Dance! Este año va a por todas. Según Tuangel Barshusun, el jefe organizador del festival, ha asegurado que ha podido bichar los planes de la puesta en escena de Grecia y afirma, atentos, que nunca antes se había visto algo igual en Eurovisión. Afirma que es tremendamente arriesgado, pero admite que si funciona puede ser una puesta en escena espectacular. Y aquí en Fedevisión tenemos más datos. Estefania, la cantante, ha concedido una entrevista al programa de tele Open Happy y ha dado estas pinceladas. En la puesta en escena vamos a ver a una niña que se convierte en mujer. Seis personas sobre el escenario. La propia Estefania, cuatro bailarines y un corista. Y habrá elementos del videoclip. Veremos esta actuación en la primera mitad de la segunda semifinal el próximo 20 de mayo. Francia con Bárbara Pravi y Suiza con Jefters triunfan en España gracias al documental de Rocío Carrasco. De hecho, ha sido tal el terremoto provocado por esta promoción española que ya ha tenido sus consecuencias en las casas de apuestas. Según el portal Bitfair, ahora mismo Francia quedaría en tercera posición con un 14,3% de posibilidades de ganar, pisándole los talones a Suiza que tiene un 18,2% de posibilidades. Y seguimos hablando de casas de apuesta porque hoy dan la victoria en este festival a... Mali. La canción Genecaste de Destiny se sitúa como la gran favorita para llevarse el micro de cristal con un 26,7% de opciones. Un tema que ya te digo yo que no vamos a ver en el documental de Rocío Carrasco. Bueno, básicamente porque no pega ni con... Quien quiere venir a España a cantar al lado de mi amiga Carlota Corredera en este documental producido por la fábrica de la tele es Bulgaria. Victoria George y su Growing Up is Getting Old a través de un tuit se ofrece a cantar en el plató de Mediaset y ojo porque Telecinco le ha respondido. Esto es Fedevisión. Si te ha molado déjame un comentario y la semana que viene más y mejor. Nos despedimos bailando con Elena y su Don Diablo... ¡Diabi coniete! ¡Diabi, ¿dia ti te ha molado de la tele! opping ¿Diabi, ¿verdad? ¿Diabi,�leza 12,5 semanas? ¡Diabi, muMAN, ¡Diabi, ¿verdad?